¡Hola hijos! ¡Hola! Hoy en la Be Happy Family tocamos trompeta. ¿Sabes por qué tocamos trompeta? Para decirle a nuestros problemas que se van. ¡Porque nuestro Dios vuelve pronto! ¡Amiguitos Jesús vuelve pronto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chao! Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y darle un like. A Big Happy Family. Ahí encontrarás videos de nuestra familia sanos y divertidos para tus hijos. ¡Chao! ¡Chao!